A lo largo de Latinoamérica existen unas naciones que se dice que no existen porque despiertan menos interés o noticias que otros lugares. Veamos cuáles son los 7 países latinos que no existen. Bolivia ya sea por su poco turismo o por otra razón está entre los países de América Latina que parecen llamar menos la atención. Honduras es una de las naciones de Latinoamérica que casi nadie sabe lo que pasa internacionalmente, siendo el sexto que menos existe. Panamá, en comparación a otros países de la región que suelen acaparar las noticias, es una nación que parece generar poca información al exterior. Guatemala, en encuestas a la población latinoamericana, se considera uno de los más inexistentes, teniendo en cuenta distintos factores. Se suele decir, por ejemplo, que no existe en fútbol. Nicaragua está entre los países más desconocidos así como entre los que menos visitas recibe y de los que casi nadie sabe lo que pasa ahí en América Latina. Haití, aunque en Criticalandia no se considera latino, en las encuestas la gente lo elige como uno de los países latinoamericanos que, en parte por su pobreza, menos parece importar a la gente. Paraguay, se considera el país que no existe por antonomasia de América Latina hasta el punto de tener muchos memes sobre su inexistencia.